Ni Claudio. ¿Problema para ingresar a la plataforma? No creo. Hola chicas, ¿cómo andás? Pero como son los coordinadores, por ahí sí. Hola Beth. Hola Beth. ¿Por ahí si tenían alguna novedad? Yo ninguna novedad, chicas. Hola a todos. Bien, bien. Gracias. Hola, ¿cómo están chicos? Hola, hola. Bien, bien. Esperando a ver si hay clases o no hay clases. No sabemos nada, ¿no? ¿De la profe? No. Va, por lo menos yo no sé nada. Claro, no, no. No vi nada. En el grupo no sé si hay algo, no miré tampoco. Hola, ¿cómo estás? En el grupo. ¡Ay! ¡La profe está! ¡Ya nos estamos! ¡Ya nos estamos! ¡Ya estoy, estoy, estoy sola! En lugar de dónde está Goli era, ¿dónde está Marínez? I'm sorry. Me parece raro, porque usted, aparte de ser puntual, siempre se conecta con anticipación. Estábamos todos medio preocupados ya. Perdón, perdón. Estoy teniendo como problemas con el tema de la conectividad. Estuve toda la semana pasada sin, y ahora todo cuesta como mucho más. No sé por qué. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine. Sorry for last week. I'm so sorry for last week. Perdón, la semana pasada estuve, bueno, una semanita casi sin internet. Así que fue duro, porque me atrasó todo. Ahí les entregué los trabajos, muchos de ellos están corregidos. Vieron que les dije, voy a empezar por el final. Así que creo que quedan algunos por correcciones. Están muy bien, casi todos. Lo que sí, una cuestión sola para hacer comentario. Cuando hagan párrafos, recuerden que las oraciones se separan por puntos. Punto y seguido. No por coma. Las comas se enumeran. Los puntos y seguidos separan las oraciones. Ese es el único comentario para hacer. Después, están muy bien. Casi todos muy bien. Por lo menos todos los que corregí, están muy bien, salvo esa... Nada, ese recordatorio sobre la puntuación. Es lo único para decir. Algunos todavía no les deben haber llegado. Ahora, después del final de la clase, me quedarán seis por corregir nomás. A mí me queda el dos, el dos, por corregir. Fíjate, Sandra, si no te lo hice la corrección ya. ¿Vos lo habías mandado por mail también? No, en la plataforma. ¿No te fijaste ahora si estaba hecha la corrección? Porque algunos los he devuelto. No me acuerdo si era el tuyo. El de Karina creo que te lo mandé, el número dos. El de Jane the Life of, Karina, se lo devolví. Fíjense. Yo te mandé, el primero que no llegué, se lo mandé por mail. Sí, Mónica. Sí. Pero, ¿y no te lo devolví? Ahora me fijo. Me voy a... A mí también me falta Inés el doce. ¿Y no está devuelto? No, miré recién el campus. Ah, entonces el tres. Y por el mail no te lo devolví. Me correcí el tres nada más. Una sola corrección, tengo el tres. Bien. ¿Y el del mail no? ¿Por mail no te lo devolví? ¿Vos fuiste la que me lo mandó por mail? No, porque yo te lo mandé por los dos lados. Lo subí al campus y te lo mandé por mail. Pero no tuve respuesta. ¿Y en el mail no tuviste respuesta? Poco. Después para que te fijes. No, 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 pero está anotado, está anotado. Por eso, digo, lo del mail. Por eso, me acuerdo. Porque me acuerdo de haberlo visto y que te dije que estaba bien. Pero por ahí no te lo devolví ahí. Por eso te digo. Me acuerdo de eso, sí. Del tuyo, sí. Porque había dos o tres que me los mandaron. Por la plataforma y por el mail. No fueron tantos. Por eso me acuerdo. Si no, no me acordaría, la verdad. Profesora, habla Gilda. Hola, Gilda. Sí, tal, sí. Bueno, usted tuvo problemas con el sexo. Yo tuve problemas con la máquina. Terminé los de mis sobrinas terminando el ejercicio. Sí, todo en un drama. Ahora me falta la parte de uno de los ejercicios. Necesito que me diga alguien cuál es la parte que me falta. Porque así cuando abro el campus, te mando el último sexo. Ese es el que había que entregar. Con entrega. ¿Qué página era? Ya te lo digo. Ya, esperame que tengo el libro acá y además lo tengo a ver. Ahora me voy a la casa. Ese es el que había que entregar. Pero eso no estaba sobre la página. Así podían basarse. Me contás de una historia tuya. Me faltaba una parte. Yo le había mandado una parte. Eso es. El Reign the Life of Anna. Fíjense que encargo acá. Sí, era contar un día, una historia. Eso sí, pero yo me refiero a la anterior. Ella habla de la anterior, ¿no? Desde el 3 habla ella. El 3, me faltaba una parte. Le faltaba una parte. No me acuerdo, Gilda. Después te lo comento si querés. A ver, espérame, 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 espérame. Espérame que lo tengo, lo tengo acá. Y ahora les cuento. No, me mandé una parte y ese día se me cortó y no me faltaba otra. Ah, ¿y no mandaste la otra? No, no mandé la otra, no. ¿Y te la reclamé? Sí, sí, sí. Era lógico porque estaba en completo el ejercicio. Ah, lo de My E-Pal Friend, esa. Sí. Bien. ¿Qué página y qué ejercicio? Bien, lo de Y-Pal Friend era la segunda parte, era entonces, Gilda, el que vos no habías hecho. Decime tu apellido. Carrera Gilda. ¿Otra vez? My name is Gilda Carrera. Mira cómo estás, ¿eh? Hola. Espérame, espérame. My name is Gilda Carrera. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y no sabés qué, mandame un mail, Gilda, si querés, y yo después te digo, o nos quedamos un cachito después, y te lo digo bien, ¿vale? No, le mando un mail, le mando un mail. Dale, dale. Yo creo, mirá, si no recuerdo mal, que es la segunda parte, que hiciste la primera y la segunda, no la hiciste, porque por el general los que no hicieron la segunda parte del ejercicio, que no estaba hecho. Pero, si te digo, decime. Claro, porque en el último ejercicio, que está bien detallado de lo que uno le tenía que mandar, hay dos apuntes a la página 38, y bueno, entonces ya no sé si es el ejercicio que falta de la página 38. No, la página 36 era la que había que hacer, y había que hacer dos cuestiones. Una, complete sentences with the correct form of the verb, completar con la forma correcta del verbo. Esa me parece que ya la habías hecho. La que te faltaba era marcar con un tick la segunda parte, pero si no, no te preocupes. Entonces, seguí estando a tono con el resto, pero no te preocupes, digamos, si se te complica mucho para realizarlo, no hay problema. A ver, yo quiero tener los ejercicios del día, porque... Perfecto, ese es el de la página 36, ¿sí? Ah, perfecto. Ese. Se van a... Recién acabo de... Puede ser, puede ser, sí, Laura. Puede ser, no están todos corregidos los de... In the Life of, ¿eh? No están todos corregidos. Faltan algunos grupos. Algunos sí se los mandé, y a otros no. ¿Está? Por lo general son los que están en el medio, los apellidos del medio faltan. Sí. Yo el ejercicio ayer se lo mandé por mail, porque yo el campo ya estaba sacado. Bien. Fue por mail ayer a la última hora, que lo terminé, y bueno, se nos complica bastante. Pasarlo... Bueno. Estoy empezando a hacerlo como tú. Bueno, ahora yo me fijo en el mail, entonces. Se llegó ayer a la última hora. Bien, no lo abría el mail, así que puede ser. ¿Vale? Bien. Bien, bien, bien. Bueno. Lo quiero hacer mal o bien, pero lo quiero hacer. Dale, dale. Está bien, está perfecto. ¿Por qué mal? No, si estaba bien lo que estabas haciendo. Por ahora venís bien haciendo las cosas. No estás teniendo dificultad ni nada. ¿Está? Así que hacelo tranquila ese. Cualquier duda, me decís. ¿Sí? ¿Ok? Right. This is what I am going to work on today. Ok. Wait a minute, I am going to share the screen. And for today... Well, good afternoon everybody first. And for today what we had to do was to correct exercises on page 56, 57 and 58. ¿Se acuerdan que les había dado unos para corregir ahora? Y después les voy a mostrar lo que les sugiero para que hagan para las próximas. Bueno, empezamos a chequear eso. I share the screen, right? Page 56. Espérenme que les comparto la pantalla para empezar a trabajar con este. A ver. Esperen. Sí. A ver, alguien va. Bien. Y el último tampoco está corregido. Barrera y Sánchez, puede ser. Mirá, Sánchez no, porque la última, Cristian y Silvina, ¿no? ¿No está? ¿No mandaron juntos ahí? Bueno, fíjense, porque corregí un montón, ¿eh? Quedaron algunos, pero corregí un montón. Así que, los que faltan van a estar para hoy, ¿está? Estará dentro de un ratito, ¿ya? ¿Ok? Right? Pero algunos les debe haber llegado. Fíjense que si entregaron de a dos, probablemente esté solamente el que haya entregado con la calificación, pero están anotados. Yo lo tengo anotado en la planilla. Y, de hecho, les hice el comentario, muy bien, tal y tal, por eso, Cristian y Silvina, ¿no fueron los dos? No, nos acabamos de fijar y ni en Sánchez ni en Barrera. Ni en dos, ni en Day of Life. ¿Y en quién lo entregó? ¿Barrera? Los dos, los subimos los dos. A la plataforma. A ver, ahora me fijo, si no... Ahí estamos, mirá. A ver. Bueno. Ok. Bueno, puede ser. ¿Al resto, le apareció alguna de las correcciones o nadie? Profe, yo un par de... Sandra, mirá que, pará, 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 Sandra, yo lo corregí, el tuyo me acuerdo perfecto, porque Sandra y Luciana, a las dos les corregí. No les aparece. Por eso te digo lo de Cristian y Silvina también. Por eso, por ahí algo... No, no, no me aparece. Por eso te mandé por el chat. Está bien, perfecto, perfecto. No, 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 pero me acuerdo porque además Luciana y Noceda, a las dos, una atrás de la otra, y me fijo, y lo anoto y digo, pará, no, María Lefebvre. Una es Luciana Noceda y yo soy Sandra Noceda. Sí, sí, por eso te digo ahí. Recibí, por eso. Recibí la respuesta por el campus de que estaba bien pero no está calificado, por eso te lo digo ahora, porque me fijé recién. No, entonces no devolví yo la calificación, pero sí están. Hay veces que le llegan como que yo lo pongo en borrador, pero están calificados, y tenían todas muy buenas notas, muy buenas notas porque no había errores en las cuestiones. Estefanía, no, el tuyo no, Estefanía, porque la letra D, dije, las corrijo después, vieron que empecé por el final para, al principio, pero, a mí se comenzó, me parece la calificación, el dos, falta la uno y la tres de la última actividad, argiva, puede ser que no, porque es con A, pero empecé por el, me quedaron los del medio nada más, por eso les digo. A ver, no se da, mirá, ver calificar todas las entregas, mirá. Yo les muestro para que, por ahí hay algo que hago mal yo, no estoy diciendo, pero sí que vean esto, y está bueno que me lo hayan dicho, miren, me han enviado para calificar, tiquitiquitiqui no se da, por la nueve, vamos a empezar por la nueve, acá. Yo les muestro así. Bueno, enviado para calificar, pero mirá, ahí está. Hola, ¿dónde está? Luis Suárez, Karina. Karina, ¿vos lo recibiste bien? ¿Loto? ¿O tampoco te aparece? Estoy hablando y no estaba todo el micro. Sí, sí lo recibí. Ay, perdón, Karina, ¿a vos te apareció bien? Sí, a mí me apareció, profe. Ah, bueno, bueno. No, no, está todo bien. Bien, déjenme que me fije qué pasó con el resto, ¿está? A lo mejor por ahí sí, si los tenés corregidos, por ahí sea un error al subir la nota. Por eso, mirá, Luciana Nocera, ahí estás. Acá. ¿Ves? Por eso me... Ah, no, en este no. Yo soy Sandra, Inés. ¿Sandra Nocera? Sí, sí, sí. Sandra Nocera, con D, de dedo. Bien. Sandra Nocera, acá está, mirá. Pero este lo tenía... Ahí, a ver, mirá. Ah, no. Pero yo este los veí. El de Sandra, por eso te digo, el de Sandra y el de Luciana. No, a mí me falta la calificación del 2, Lesson 2 y Lesson 5. Pero la retroalimentación está. Tampoco está la retroalimentación, tampoco te llegó la retroalimentación. Hice algo malo. No, solamente un mensaje por el campo de que estaba bien, nada más. No, entonces, no. Yo hice algo mal y no lo puse. Déjame que lo chusme hoy, a ver qué pasó. ¿Está? Dale, dale, no te preocupes. Porque por eso te digo, me acuerdo... No, no, en algunos casos, si vos me decís la letra D, ¿no? A Ornela no, sí, a Ornela no le llegó todavía. Pero el tuyo, el de Luciana, me acuerdo de eso, me acuerdo de que sí. Por eso uno abajo del otro, no sé qué me habrá pasado a mí. Ahora déjame que lo vuelva a chequear y gracias por avisarme. Dale, dale, no hay problema. Pero sí, sí estaban. Estaban, estaban. Así que ahora me fijo. Hay veces que no los grabo, no sé. Todavía estoy como... A mí me pasa lo mismo, el primero y... ¿Quién habló? Nada más corregido. Laura. ¿Laura Mayor? Ahí está. Sí. Laura, ¿vos con quién entregaste? Yo en el campus lo subí. ¿Sola o con alguien? Hola. Ahí estás. Tengo corregido el 3 nada más, pero el lesson 2 y el último no. ¿Y no te llegó ningún comentario mío? No, nada. Por ahí los bajo. No, este no lo vi, ¿ves? Este no lo vi. El tuyo no. Está bien. Pero bueno, a ver, este no. Pero los demás sí. Y el... Ben My Day, ¿no ves? Esto no lo vi. Y esto es lo que les digo. Later I watch a reality show by a movie. Punto. Ben My Day, coma. ¿Sí? Ah, perfecto. Nada, nada. Pero por eso te digo, este no lo vi. Pero el resto sí. Bueno, yo me voy a fijar a ver qué me pasó. Le exceso, también no lo tengo corregido eso. Ah, bien. El primero. Ahí está. Cecilia, sí. Bien, perfecto. Profe, en el caso nuestro de Moniz Briss, Oscar González y María Victoria, tenemos la calificación, pero no tenemos tampoco comentario de retroalimentación. Estaba bien. ¿Cuánto era la calificación? ¿100? No. No estábamos mal, pero tampoco llegamos a 100. ¿Cuánto fue? Victoria, ¿se cortó? Acá estoy. A ver si lo puedo abrir nuevamente. Me parece que 8 estábamos por ahí. 8. Bien, déjame después que te diga bien qué pasó. ¿Qué? Porque es raro eso, porque también les hago los comentarios sobre el porqué. Sí, sí, ya que estaban hablando. Por eso es raro. Por eso, porque les hago, si les pongo, o si la calificación es menor, déjenme después a ver qué me pasó ahí. Es que yo me llego a sacar un 8 y me caigo a mi mañana. No, a ver, no importa la calificación. Por eso no cuestionamos. No, 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 no es el tema. A ver, a veces, qué sé yo, es que se olvidaron de poner alguna auxiliar, alguna cuestión así, y pusieron not en vez de poner, por eso no va a haber un 8. O muchas veces está tan largo el texto que se hace poco claro. Así que guarda con los textos tan largos, vayan acotando. Pero incluso gente que hizo comentario, o hizo un texto muy largo, yo hice la retroalimentación específica. Fijate. Es una sobre mi hijo, sobre Nico. Del caso nuestro. Era sobre un nene. Bien. No me acuerdo. No me acuerdo. Dejame que después lo veo. Ya me lo noto, Victoria. Bien. Bueno, y después los otros les digo qué pasó. Ay, qué bronca que me da, porque la verdad que tarde. Así que voy a mirarlos otra vez. Claro, sí. Porque si vos me decís, bueno, no, no, no le dediqué. Bueno, ahí estamos. Le dedico en el momento que... Pero en este caso sí, con la retroalimentación y con todo. Por eso me resulta raro lo de las chicas que tienen apellidos similares. Todos los de la última parte deberían estar corregidos, los que los apellidos son... P, Q, R, E, C, T, toda esa parte. Y los de la primera parte también. Me quedaban los del medio. Vieron que les dije, voy a empezar distinto, así. No llegó, por lo menos los que no tuvieron ya las correcciones anteriores. En un inicio las tienen antes. El de Carlos Pípolos lo corregí. Así que le tiene que haber llegado. Por eso, si no les llegó, avísenme, por favor. Por Cristian y Silvina, estoy segura. Y además me parece que lo hicieron en dos etapas, en dos cuestiones, digamos, dividido en dos, ¿no? No. El texto no. Era una conversación del día de cada uno. Está bien. Pero la hoja no estaba primero puesto en uno y después en otro? No. Bueno, entonces le estoy pifiando yo. Bien. Encima estamos, uno al principio Barrera y el otro al final Sánchez. O sea que por algún lado deberíamos de tener que estar corregidos. Bien. Sí, 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 sí. A ver, yo tengo recuerdos, pero por ahí confundí con otra pareja que lo haya hecho. Bueno, déjenme que me fije. Hoy los recibirán todos. Si no los reciben, cualquier cosa me vuelven a decir. Porque deben estar grabados. Y hay algo que yo no apreté para que estuviese la retroalimentación. Por eso es raro. Por eso es raro. Hay veces cuando no termino de corregir toda la página, no les aparece la retroalimentación a todos. Pero debo hacer algo yo de manera incorrecta. Arrancamos. Así ya después me pongo con eso. Ok. This is what we are going to work on, right? Page number 56. Exercise number 2. That's what we are going to check. We are going to start checking that, right? Page 66. Exercise number 2. Wait. Yo sé, Luciana, no sé, le me falta solo la calificación. ¿Ves? Pero Luciana, ese es el que te digo. Sí, ese es el que te digo. Luciana y Sandra, me recontracuerdo. Bueno. Bien. Open. Right. Arrancamos. Vamos. A ver que cargue acá. Page 56. Ahí estamos. Ok. Exercise 2. Here. Right. Yes. Ya lo cheguemos ya. A ver. Toby McCann is 31 and he's a dog walker and a student of music. ¿Están viendo la pantalla, no? Sí, sí. Bien. He shares a small flat in the center of London with his sister, Anna. He usually... Get up. Get up. Very good. Ojo ahí. Gets up at 10.30. Acuérdense de la S para que she ate. Exacto. In the morning. He has a big breakfast, tea, sausages, eggs, and lots of toast. Then he... Goes. Goes. Good. He goes to work. He... Walks. He walks a lot of dogs or lots of dogs in the parks in London. He... Loves. Loves. His job. He loves his job. It's fun. Very good. So far, perfect. Toby is a part-time student at the London College of Music. He... Starts. Get... Starts classes at 2.15 in the afternoon. He... Goes. He goes home at 6 o'clock in the evening and has a big dinner. He sometimes shares a Chinese takeaway. What is a takeaway? Envío, le envío, le envío. Very good. Very good. Right. Comida para llevar. Takeaway. How do you say el envío, Oscar? El envío. El envío. Yes, I know. But that is takeaway. El envío para llevar. Delivery. Sí, sí. Delivery. That's right. Delivery. Delivery. That's right. We use them. We use those two words. El globo. El globo. Okay. Yeah. Yes. Glow. I don't know in the rest of the country. She has a Chinese takeaway with Anna when she... Get up. No, get up. No, no, eh? Get, get, get. Okay. Get home. He's always hungry. In the evening because he never... Eats. Eats lunch. Aunque no se dice eats, ¿hay otra posibilidad acá? No está como posibilidad, eh? Está perfecta esta. Pero ¿cuál podría ir? As a synonym of eats lunch. He never can's lunch, by all means. He always... His cello... Plays. Plays. All right. His cello after dinner, but sometimes he... Meets... His friends. Very good. He meets his friends. He usually... Goes... To bed very late at one o'clock. That's right. In the morning. Very good. So that's what the exercise is about. Cheque en lo, ponga le tic. Okay. And then if you did it this way, perfect. Okay. For exercise three, what we have to decide was if the sentences were for he or for she. He, right? Are the sentences about Toby or Anna, right? He or she. She's the doctor. What about number two? He. His. He. That's your left. Three. She. She. I get set. Number four. She. She. Okay. Five. He. Good. He walks. Six. He doesn't. He doesn't. He. That's right. He doesn't have lunch. Seven. She. She. He's at work. He's at work. Eight. Eight. He's at work. Go. All in the evening. Okay. Yeah. Let's check the answers. Right. Very good. They are all correct. Excellent. And the last exercise that you had to do for today was on page number 58. Exercise number one. Right? That was the last one. Exercise one. A ver cómo quedó acá. This one was very easy. Okay. Get up early. What about go? Go to bed late. Go to bed late. That's right. Go to bed late. Lunch. 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 Watch TV. Listen to music. Sí. Work in a hospital. Work in a hospital. That's right. Very good. There. Perfect. Stay. At home. Drink. Coffee. Coffee. Eat. In the restaurant. Have. A shower. Play. Pinchelo. Cook. For friends. Friends. Saquenle la in para pronunciarlo. For friends. Very good. Very good. That's right. Good. Very good. And that is what it has to do with this part. Okay. And then what I gave you, or what I suggested, was here, that, here, right? Lesson five. All the things that have to do with, here, with the workbook. Esto lo pueden hacer de práctica ustedes, ¿están? Están viendo, ¿qué están viendo? Just in case. La parte del workbook. ¿Les estoy compartiendo eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Él dijo, le hace un fail y después no sé, me perdí. Sí, les estoy compartiendo. Perfecto. Está bien lo que estoy compartiendo. Bien. Esto. No, digo que esto, ¿cómo? Dos barras seis, no sé. Sí. Ah, seis. Sí. Esto, esto, esto. Esto lo tienen ustedes, pero lo pueden trabajar solos ya, ¿sí? De práctica solos. Recuerden que siempre tienen un ejemplo en el inicio, porque si no, digamos, es la parte del workbook. Tienen el ejemplo en el inicio y luego, ven que acá, por ejemplo, tienen, acá, estoy en el inicio, el ejemplo en el inicio y luego tienen una misma, la misma actividad para hacer, ¿está? Para hacer las preguntas, para hacer las respuestas, en dónde ordenarlas, cómo ordenarlas, etcétera. ¿Sí? ¿Está? Lo mismo por acá. Complete the conversations, right? Yes. Bien. Esto tiene todo que ver con la unidad seis. Pero donde sí me gustaría que hiciera un stop, es acá. Que tiene que ver con el reading comprehension. An interesting woman. Todo es para práctica, en realidad, para ustedes. Es una propuesta para que, digamos, lo hagan ustedes solos, lo vayan trabajando solos. En qué momento, en el momento que vayan teniendo un tiempo y que vayan queriendo repasar, esta es la propuesta para que vayan haciéndolo. ¿Sí? No lo vamos a trabajar ahora acá, pero sí pueden hacerlo ustedes. Porque no es complicado. Donde me gustaría así focalizar es la parte de prepositions of time. Acá, prepositions of time. Lo voy a compartir desde... Es este, ¿lo ubican? ¿Sí está? Bien, sí. Esta es la parte del web, pero lo voy a compartir desde donde lo puedo editar yo. Que es acá. Espérenme. Ahí está. Desde acá lo evito yo, entonces me resulta más simple. Save and close. Here. Right. Así podemos ir viéndolo entre todos. Ahí está. Ahí está. Mientras va abriendo, acá, Everyday English. Ok. ¿Ven? Este, este. Y este. Focus. The idea, I'm going to focus here. The idea here is this. Which preposition are you going to use? In, at, on, or nothing at all? Remember this. With days of the week, on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Right? Days of the week, on. With times, at. Ok. Then, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. At the weekend. Ok. A ver si lo puedo pasar. No, este no lo voy a notar. Ok, but I'm going to put it here. No sé. Miren, en el whiteboard lo pongo. A ver. Para días de la semana. What's the preposition? On. On. That's right. Les estoy compartiendo el whiteboard, ¿no? Sí. Bien. Sí. Pasa escribir, ¿no? Sí. On. Sí. Estoy escribiendo, ¿está? Está ahí. Sí. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, etc. Ok. All days of the week, etc. Then. No. 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 At the weekend. At. At the weekend. At 7 o'clock. At 8 o'clock. Ok. At the weekend. At 7 o'clock. At night. ¿Vale? Bien. In the morning. In the afternoon. In the evening. Right. In the night. That is at night. At night. Very good. Right. In 1997, for example. In 2000. ¿Ok? Con los años. Then. In March. In January. In February. ¿Qué son estos? Los meses. In March. Con los meses. Etc. Pero miren qué pasa si yo digo el 2026 de hoy. For example. Today. Right. On. May. The 10th. ¿Dónde voy a focalizar? Más que en el mes. En el día. Ok. Here. Right. Más que en el mes focalizo en el día. Por eso pongo. On May the 10th. Yes. Bueno. Creo que está todo ya. Ok. Right. Perdón. Profe. Dale. El décimo día de mayo. Yes. Es para evitar decir hoy. Well. Today. Pero ahí no le pones preposición. Today. Right. Today. Yes. We are having. Let's say. I don't know. Independence Day. Independence Day. Independence Day. Ah. Day. On. July. The 9th. Or on the 9th of July. Ok. Right. But Independence. Was declared. Was declared. In July. 18. Milocho is there. In 1816. Ok. Yes. Right. Pero fíjense que acá no le pongo la fecha. Si le pusiera. El 9 de julio. Tendría que decir. On. The 9th of July. 1816. Ok. Ajá. Mirá vos. You see. Es que pareció. Mirá para todos. Pero hay que completar. Mirá vos. No. It's very simple. It's very simple. It's just a question of. Remembering. Ok. A ver si lo puedo copiar. Se lo copio. ¿No? Lo pongo luego en el. En un documento de Word. Igual están los. Están los apuntes. Pero es para que lo puedan hacer. Y para que lo recuerden mejor. Ahora cuando les comparto. La ejercitación a realizar. ¿Está? Vamos con el otro. Quiero mostrarles varias cosas. Ok. So in your share. Vale. Cambio. In your share here. A ver. A ver cómo lo hacemos entre todos. I get up at 7. I don't work. Y acá. In, at, on, or nothing. On. I don't work. On. On Monday. On. Very good. On Tuesday. I have a shower. Shower every morning. I have a shower every morning. Hay nada. Very good. Nothing. That's right. Nothing. Good. I get up. I get up late. Late. We can. At. 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 Okay. Five. Nada. Good. Next week. Nothing. Two. Hello. Sorry. Yeah. Come and see me next weekend. Just like that. Next weekend. Number six. In. In. Good. I watch TV. Seven. On. On Monday. Perfect. Good. Eight. At. 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 8.30. I usually go to a cinema. Home. On. Friday evening. That's right. Are you at home? No. Nothing. Excellent. Very good. Are you at home this evening? That's right. Very good. 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 And then. What you are giving here. Well. Here you can. You can work on this on your own. Because it is. Again. It is kind of simple. We are not going to work on this. Right. But for today. What I did. Was to give you different. Things. And material. That had to do with this. Okay. Here. Now. You see the page. In the. In the Moodle. Right. In the platform of university. You will see that. It's a photograph here. What can you see in this photograph? What can you see here? What is this? Yes. What can you see here? The book. The book. It's the last one that I caught. No. It's the last one. Mirá. Page 6. 62. 63. 65. To 70. PDF. Here. Right. Algunas que sí o que no. Mirá. Este. Book. Lesson 7. Espera que lo abro. No sep. Espera que lo abro. Entonces yo tampoco. Okay. 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 Fíjense. Después, bueno, les puse unas páginas que ya las van a ir mirando. Para que trabajen ahí. Bien. Antes de comenzar a grabar. Final. Al final. Al final. Cosas favoritas. Favoritas. Las páginas. Las páginas. Las preguntas. Las páginas. Las páginas. Vamos. Ahí las tienen ahí. Favorite things here. What's this? What can you see in this picture? Al cook. Al cocino. Okay. That's right. A cook. That's right. What is a cook? In English. Well, in Spanish, in fact. Alfio. 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 Okay. But what is a cook? Allí hay alguien que está hablando y que se está escuchando, eh. No sé quién. Sí, hay alguien que está en el lugar. A ver si se trataba de detectar cómo podríamos. No se les contribuyen desde nuestros puestos. Pero no sé cómo podrían, pero hay que mutearse. Okay. Completamente hacer una entrevista. Contribuyen al silencio. Ahí está. Ahí la entrevista. A ver si tenemos que comenzar a grabar lo mismo al final. Y las preguntas te dan. Lo peor es que no la encuentro. La estoy buscando, eh. Estoy buscando. Ahí está. Ahí se cayó. That's right. Listen to me. Alfio Icardi. He's a cook. That's right. What's a cook in Spanish? Cocinero. Cocinero, by all means. It's a cocinero. That's right. ¿Qué estaba cocinando? No. Cook is cocinar. But cook is also cocinero. So it depends on the context where you are going to go down. Okay. Yo entendí que estaba cooking. Entonces no estaba. Me perdí. No, but he is cooking. That's a cook. He's a cook. Cook es cocinero. Yes. Cook es cocinero. Pero yo entendí que cosa es cooking. Entonces dije, no sé que está cocinando. Ah. What is... No. It's there. Look at that. Fish. What fish is he cooking? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, que es lo que es. Es raro. What fish? Tuna. No. I don't know. It could be tuna. I think that it is salmon. Es raro. Tuna. Tuna is white and salmon is red. No. No, no trucha. Ah, o troi. Prima finita. Troi is thinner than that. I think that that is salmon. But it's my opinion, right? It's my opinion. Do you like salmon? Do you like it? Es medio rosado, sí. Salmón. Do you like that? Yes? Or so-so? Do you like it? Parece una crema helada. Parece una crema helada en vez de comida, pero está bien. Te gusta el salmón, Oscar. That's right. Ponele vino que está todo bien. Casi inicia a hacer gusto, así. No, well, okay. Well, you don't like it at all, then. Alpera Cari is a tough chef and owner of the Michelin star restaurant. Okay. You know, cooks or chefs are very much stressed, you know? You know what a Michelin star is? Do you know that? Saben lo que es fan las estrellas de Michelin? Michelin, sí, dicen. In fact, or algo así. Okay, I'm not good at French. Do you know that? What's that? Do you know? Una categoría, le asignan una categoría o nos califica. Claro. Tiene otro estatus. Tiene otro estatus. El chef es lo cheto del cocinero. Es un cocinero cheto. That's right. Yes. A lot of pressure. They have a lot of pressure, okay? A lot, a lot, a lot of pressure. In La Plata, there is a guy who is a, who has a restaurant in France and he won, I think, that three Michelin stars. Do you know him? There are some Argentinian people with Michelin stars. Do you know? Mauro Colagreco, do you know him? Have you ever heard of that? ¿Alguno vino a La Plata y fue a comer a carne? Un restaurant? Well, it's not a restaurant, it's a fast food restaurant, in fact. Fast food. Bueno, el dueño de este restaurant tiene Estrella Michelin in France, in France, okay? Yes, very important. Cinco tenedores. Is it? I don't know. I don't know if it is compared to that, but, well, very, he's an excellent chef, they say. That's right. Smart, fancy. Yes, very expensive, very expensive, by all means. Do you prefer exquisite restaurants or more, or fast food, for example, fast food restaurants or simpler restaurants? Simple, barato. Bueno, bonito y barato. Las 3D, 3D, that's good, okay. Simple restaurants, all right. Do you prefer sushi or asado, barbecue? Ah, vaca muerta, a lo mejor. Yes? Okay. Are people here vegetarian? Sushi. Sushi. You prefer sushi? Okay. Are you a vegetarian? Are you? So, vegetariana, are you a vegetarian? No. No. Would you like to be a vegetarian? No. Oscar, no. For Oscar, he's like, out of a question. That's right. He would die if he becomes a vegetarian. Oscar, do you like vegetables? Un tomate. Un tomate. Just tomato and the meat? Sí, está bien. Okay, okay. That's right. Only tomato? Is that the only vegetable that you have? No, está bien. Está bien. No mucho más que tomate y ensalada criolla. And lettuce. Okay, well. How do you say cebolla in English? Onion. And how do you say morrón rojo, morrón verde? No, no es mucho. Pepper. Well, with or without onion. Okay, with or without onion, that one is good. Morrón rojo, morrón verde is pepper. Okay? Red pepper, green pepper. Right? Yes? And chili pepper. And chili pepper. Well, that one is spicy. Okay. That's right. Now, listen to me. Listen to me. Do you play sports? In general, do you play sports? People here. No, no, no. No desconozco. En general, no sé qué cosa bots. Sports. No, 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 no. Es un bot. Un bot, no sé. Paso. Smoke, wine, and barbecue. Sports are deportes, guys. Do you play sports? Deportes. Ah, sports. Sí, sí. 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 No, sports. 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 What sports do you play? What sports? TV show. TV show. Watch TV. But a TV show is not a sport. What sports do you play? Parece una composición de locos, hijo. ¿Hace deporte? ¿Hace deporte? Maratón de Netflix. Oh, my God. Maratón de Netflix. Is that the only sport that you... Okay. Well. Virtual. Virtual sports. Do you play football or something like that? No voy a preguntar más nada. Vida sana nada, ¿no? Okay. Well, that's right. This is what we are going to work on, right? Look at this. Miren. This is it. I have just worked on that, right? This is what the unit is about. First of all, what you would have to do, sorry, is to complete the questions that appear here. Complete the questions about Alfio, okay? Right? Complete the questions about Alfio. Where does he live? That is number one. What about number two? Is he married to? Is he married to? We have to use different question words. Do you remember? Where, when, who, what time, how, how often. A ver. Which one? Who? Who? Is he married to? Three. How? How old? How old is their son? That's right. Four. Ahora sí. What? What does his wife do? What is this question about? What does this question make reference to? ¿A qué refiere esta pregunta? What does his wife do? Very good. Profession, occupation. Number five. Is his favorite chair? What? Instead of what, you have to make a question saying, ¿Quién? More than what? What? Who? Who is his favorite chair? Six. Why? Why? Why does he like cooking? Because, number seven. Tata restaurants, do they have? Eight, six, seven, four, two. That is the idea, okay? How many? The question, how many, by all means? Good. Okay. Number eight. Do they relax? Acá puede ir cualquiera, eh. ¿Cuándo, dónde? Sorry? How? How. Very good. ¿Cómo? How do they relax? And the answer could be, how do they relax? They watch TV. When do they relax? In the morning, okay? Where do they relax? At home. So, it depends on the answer. And number nine. Do they do in their free time? What? Uh-huh. That is. What do they do in their free time? Very good. The text about Alfio is this, right? Alfio Accardi is a top chef and owner of the Michelin star restaurant, Bon Chivo, in Rome, and answers your questions, right? Number one. Who can read number one? Chris from Stockholm. Your restaurant, Bon Chivo, is in the center of Rome, but where to your left? Who can read this? Alfio. ¿Quién lee lo que dice Alfio? I? I live in Tivoli, near Rome, with my wife and son, Enzo. Enzo. He's six. Tivoli is beautiful and quiet. Quiet? Quiet. What is that? Sorry for the interruption, but what is quiet? Calm. 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 That's right. The opposite of? How do you say? Noisy. Very good. Ruidoso. Right? Noisy is ruidoso. Good. Lo pongo en el chad, eh? Noisy. Or another one could be, how do you say? Ocupado como, like Buenos Aires. The city of Buenos Aires is busy. Right? Busy. Okay? But noisy, perfect. Noisy is perfect. Good. So continue, please. I? I love it. I love it there. We have a house in the hills. It's our country home. Very good. It's our country home. It's our country home. That is where we are going to focus. Jane from Manchester. I know your wife works in the restaurant, too. What does she do there? Maria is a pastry chef. Pastry? What's that? Pastelera. That's right. Pastelera, she said. She's my best chef and my best friend. I love her very much, and I think she loves me. We are very happy. She loves me. I love her very much, and I think she loves me. We are very happy. Right? ¿A quién se refieres de her? Ella. ¿A quién es ella? Yes, very good. ¿A quién es ella? Jane. His wife. His wife. Very good. Maria. Okay? I love her very much, and I think she loves me. Este me, ¿a quién se refiere? Alfio. Alfio, que es el que está hablando. Alfio. Okay? Right. She loves me. Sarah from Dublin. Who can read that one? Number three. I have all your cookbooks, and your recipes are fantastic. What are recipes? What are recipes? And your recipes are fantastic. Very good. What type of recetas? Like the doctors, the one that the doctors give you? The cocina. That's right. Cooking recipes. He delivers this amazing olive oil to us every month. He delivers this amazing olive oil to us every month. He loves our restaurant. Ojo acá. Estamos viendo esto. Los adjetivos positivos. Los pronombres objetuales. Okay? Los pronombres personales que quieren a member. That is what we are going to focus our attention on today. And the activities that come afterwards. Right? Turan from Istanbul. I have a lot of favorite chefs, and I have all their cookbooks. Who are your favorite chefs? Alfio Massimo Bottura, Locatelli, Ada De Laurentiis. I adore them all. I adore them all. Right? Y no se enfatiza, no se le pone haciendo ahí, eh? I adore them all. But my favorite is Bottura. ¿A quién se refiere a them? A todos ellos. Very good. ¿Quiénes son? Massimo Bottura, Locatelli, Ciada De Laurentiis. Very good. That's right. But my favorite is Bottura. I really like him. And his food. He's an amazing chef. ¿A quién se refiere a him? A Bottura. That's right. He's an amazing chef. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? De Bottura. That's right. ¿Por qué acá uso him y acá uso he? Si los dos se refiere a Bottura. ¿Por qué no le meto he a todo y ya está? Que no hago eso. Porque tiene el plural and his food. O sea. ¿Por las vocales? No. No. Ni por el plural, ni por los vocales. ¿Después del verbo? ¿Por qué está después del verbo? Ok. Very good. Porque está después del verbo, actuando como pronombre objetual, reemplazando o haciendo referencia a una persona que ya mencioné con anterioridad. Está como objeto directo en este caso, ¿sí? Es un pronombre objetual que actúa como objeto directo. Actúa como objeto del verbo. De like. Like him. A quien hago referencia. Y en este caso, ¿por qué uso he entonces? Si los dos van a hacer referencia a Bottura. Está perfecto lo que dijiste. Beatriz creo que fue la que habló, ¿no? Sí. Porque es un pronombre personal. Porque es un pronombre personal. By all means. That's right. Very good. Cuando está en la posición de pronombre, he, she, it, we, you, they. Está como sujeto. Como pronombre personal. That's right. En este caso está como un pronombre, pero objetual. Está reemplazando a alguien, pero en la posición de sujeto de un verbo. Miren este. This is what I am coming to work on. Ustedes van a continuar leyendo esto. And there are a lot of... Some questions more. That appear here. Five, six, and seven. But what I want you to do is to focus on the grammar spot that appear here. Right? And the subject pronoun. Es la misma página, pero está abajo. And there's a grammar reference. Complete the chart. Where are you in New York? Hacemos este, es cortito, y después seguimos con el de abajo, que es el que en realidad me interesa más en esta clase. When? Nearly seven. No? On Sunday. Oh, well, yes, yes. Very good. I was thinking about another one. Oh, well, another possibility? On Sunday. On Sunday. On Sunday. That's right. The two are okay. The two, eh? The two are okay. Nearly seven o'clock, that is what you mean. Who? Very good. Pero después la vamos a usar para otra. Peter. Why? Peter. Because. Because. That's right. How old? Ahora sí. Pues si no, no nos entra la otra. Nearly seven. Okay? Almost seven. Nearly, almost, approximately, about. How many? Ten. Ten. Vamos con este. That's right. Subject, object, and possessive. Subject. You. Object. No se ve, eh? No se ve? Sí. ¿Sí? No se ve. Sí, se ve. Ah, perdón, perdón, iré yo, perdón. Pero puede ser que también sea yo. Así que está bien, no importa. Estaba con Zoom, perdón. Okay. Here, ¿estamos? ¿Se ve bien? Entonces. Subject, I. Object, que es este que está al lado del verbo, que actúa como objeto del verbo. Mi. Do you like me? Do you love me? Right? Acuérdense, igual que no lo enfatizamos. Ahora lo estoy enfatizando, pero para marcarlo, pero si no, no. I'm possessive, my name is Inés. For example. You, you, I'm the possessive? You're. You're. That's right. What's your name? Right? He, the object is him. And the possessive? Vamos a poner. You're. Okay, that's right. He's. I'm going to put it in Chiquita. That's right. He's. Good. She, the object, and the possessive is her. Her name is? Okay. Do you like? Her. Her. Good. It, the object is? It. 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 We. Us. Come with us. And for the possessive? Sorry? Oh. Her. I would say. Her. Her is the verb. Her is a verb of the verb to be. How did, what did you say? Can you repeat? Para. Repeat that, please. How do you spell it? Maybe it was okay, and I heard, and I didn't listen well. What's the, what's the possessive? Yes. Oh, you are. Are. Yes. Oh, you are. Sorry. Yes, 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 yes. You're right. Oh, that's right. They, them, and the possessive? There. There. That's right. Perdone, eh. Hay veces que no escucho desde acá, o no se escucha de todo bien, y lo dicen bien, okay? So that's why I asked you for repetition. That's right. Very good. Well, this is all, this has to do with all the object pronouns, the subject, and the possessive. And you will see here that in the, here, in the practice, what I did this time was this. It's very simple, sorry. It's very simple. And what I did was to include the practice that appears here, here, right? Different links for practice, for example, right? ¿Ven ahora que les estoy compartiendo un link? Sí. Bien. Que lo pusimos en el, va, lo pusimos, lo puse en el, en the platform, right? The idea here is that you are going to complete all the worksheets, yes, here. Choose the correct option to complete the sentence below, and then check the best answer, right? So what you will have to do in this case is just to click, and it will send you to the different sheets that you will have to complete, to the different practice that I suggested here, right? Here, for example, another one. There are three. It's a great song. I love... How can you complete that? I love... It. It. Good. Okay. We don't speak Italian very well. Can you help? Me. Okay, why me? You are excluding some people there. We can't help Italian very well. Can we help? Can you help me? Okay, another possibility. And what about the rest of the people? ¿Cómo vale lo que no podemos? Ah, oui. That's right. Ask, right? Okay, we can't speak Italian very well. Can you help us? We can. Right? The phone is ringing. Can you answer? It. It. That's right. And you continue. What happens here? Once you finish with all the sentences, you will see this. Finish. Okay? No lo terminamos ahora. But there are two options. What do you want to do? Either check my answers or email my answers to my teacher. What you are going to do this time is to put, check my answers. Miren acá, como no lo terminamos. Okay? As we haven't finished, the mark is too horrible. Right? But this is because we haven't finished. So, what you will have to do here is that you are going to work for next time with this. Right? The practice. One. Practice two. And practice three that have to do with this. Again, it takes you here. Right? And in this case, you are going to listen, read and listen to a film director and some actors and then listen again and complete the dialogue. Okay? You listen to the extract and you complete the dialogue. And again, here, two or fours. And you put finish. And again, check my answers or email my answers to my teacher. Well, check my answers. And in the case of when you click, check your answers, you will find the mark that you are given. Okay? Les da la puntuación. Okay? So, that is what you are going to do for next time. Okay? You are going to practice then. With two extracts or with two practice sheets that have to do with the object pronouns. Dos que tienen que ver con el object pronouns. Y esta tercera que tiene que ver con el listening. Okay? Lo hacen ahí y se los corrige automáticamente. Check my answers. Right? Esa es la actividad que tienen que hacer para la próxima. Después me cuentan cómo les va con lo del listening. Right? Hoy tienen que estar todos devueltos los trabajos. Así que cualquier cosa me mandan, hoy o mañana a mitad de mañana, pero me mandan un mensaje si no lo recibieron. Lo deberían haber recibido. Ornella tuyo no, pero Sandra, insisto. Luciana, porque me acuerdo patente por los que estaban tan cerca. Entonces es raro eso. ¿Está? ¿Sí? Me avisan cualquier cosa. Okay? Right? Esas son las actividades que tienen que hacer para la próxima. ¿Ok? Right? Simple. Sandra, decime que lo tengo que hacer. Ese es para ustedes. Sí, sí, sí. Ese es para ustedes. Y además se los corrige automáticamente también. ¿Está? Así que está bueno porque uno ya lo sabe. ¿Cómo? ¿Pasa poner algo para subir a la semana? Para subir a la semana nada. Esa es para la práctica. ¿Está? Esa es para la práctica. ¿Ok? Right? Háganlo que está bueno. Es ágil para hacer. Está bueno lo del listening. Ustedes pueden ir, volver, escucharlo, volver. O sea, no le puse tiempo de entrega ni límite de tiempo para que lo pudieran hacer en el transcurso de esta semana. ¿Está? ¿Ok? Right? Well, enjoy the activity. It's nice. I like it. Well, and then see you next Monday. Nos queda una clase por recuperar, así que podamos ir pensando para cuándo, si pueden ustedes en algún momento, cómo vienen por la de la semana pasada. Prefieren que les dé un formulario para que lo hagan ustedes. Vayan pensando qué tipo de opción prefieren. ¿Sí? Si tienen algún día o algún tipo de actividad como para hacer, si no pudiera hacer en otra clase para la recuperación. ¿Está? ¿Ok? Right? Well, guys, have a nice week then. Right? Bye. See you. Bye bye. Bye. Bye bye. Ay, qué cosa más linda se ve ahí. Ay, me lo sabe. Hola, hola. Hola. Ay, qué bechizo. De Ornella. Mira. Hola. Ay. Así. Así, de beso. Cosa. Ay, qué bechazo. Beautiful. Beautiful baby. Bye, guys. See you.